Otro de los retos de los precandidatos de la oposición en Nicaragua es la integración y desarrollo de la costa caribe del país, una deuda histórica de los gobernantes de la nación. Hasta la fecha no hemos tenido un gobernante que tenga esa visión de nación. La costa ha servido como una renta nacional. Le daban a las grandes transnacionales en concesiones y sacaban los recursos, pero no hubo esa reciprocidad de la reinversión para que el desarrollo humano fuese real. Entonces estoy apostando el que de verdad asume ese espíritu de visión de nación y tome en cuenta sin racismo, sin exclusión, que porque hablamos diferente, porque nuestros colores son diferentes, porque nuestra cultura es diferente, no debería de ser la excusa como para excluirnos de las políticas públicas. En Nicaragua lo que hemos vivido es, por ejemplo, en el 2006, cuando Daniel Ortega regresó y quería regresar al poder, vino a la costa, se arrodilló, pidió perdón, asumió 13 puntos con Yátama que iban a cumplir y solo en leyes quedaron. George expone que la situación de inseguridad en el Caribe persiste, particularmente por la presencia de colonos armados en las zonas étnicas. Pudimos ver nosotros que el ejército se reunió, por ejemplo, con los Mayanna, los Mayanna que la atacaron en enero del año pasado, pero también hay pues como en una sociedad, si en verdad tuviéramos una sociedad democrática, pues hay quienes están con el gobierno y quienes no están con el gobierno por todos los atropellos de sus derechos humanos. Entonces hay líderes de los indígenas que están con el gobierno y son los que se sientan a hablar y toman acuerdos, pero el pueblo en general son los que están realmente sufriendo. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Marcos Medina, Noticias 12.